Ahora nos vamos a México, en donde la Barbie está hablando. Edgar Valdés, conocido en el mundo de los narcos como la Barbie, confesó públicamente sus relaciones con los más conocidos y buscados narcotraficantes mexicanos y explicó cómo manejaba su organización. Además, contó, entre muchas otras cosas, cómo protegió al hombre, que seguramente lo recuerdan, hirió al futbolista paraguayo Salvador Cabañas. Edgar Muñoz, desde la Ciudad de México, nos tiene las revelaciones de la Barbie. Recién capturado por la Policía Federal, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal a Barbie reveló que conoció al famoso capo Joaquín el Chapo Guzmán, prófugo de la justicia y considerado por Forbes como de las personas más ricas del planeta. Esto sucedió hace tres años cuando los mayores criminales del país se reunieron en una cumbre para llegar a un pacto de no agresión. Menos muertes en las calles, pero no cumplieron. ¿A quién más llegó a conocer mientras usted estuvo dentro de este mundo del narcotráfico? Al Chapo del Mayo. ¿Cuánto? Al Azul. También Valdés Villarreal confesó que escondió durante tres meses a José Jorge Valderas, el JJ, quien agredió con un disparo en la cabeza en un bar al delantero del equipo América Salvador Cabañas, aún en recuperación, insistió que tanto el agresor como el agredido se conocían. Eran amigos ellos dos, pero pues como que ese día andaba de malas al Cabañas. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García, criticó enérgicamente a las voces que hablan de una posible negociación o entrega del capo Edgar Valdés Villarreal a Barbie a la autoridad, más que de una labor de captura. Es que todavía hay gente por ahí, vamos con una mezquindad brutal, que plantea cosas verdaderamente efímeras, que parecía que están en la defensa de los delincuentes, en la defensa de los narcotraficantes. El pasado lunes la policía desplegó un operativo en varios puntos de la carretera México-Toluca, donde Valdés Villarreal tenía un muro de sicarios que fueron atrapados. Posteriormente, la Barbie entró a su cabaña de estilo rústico, donde el espacio aéreo no contaba con línea celular. Ahí fue rodeado y capturado sin oponer resistencia. La Policía Federal insiste que fue una labor de inteligencia durante un año. En las últimas semanas, particularmente esta última de ellas, disminuimos ese número y nos concentramos en solo cuatro inmuebles. La Embajada de Estados Unidos en México, aparte de felicitar al presidente de México, Felipe Calderón, por la detención de la Barbie, insistió que el sanguinario narcotraficante nació en Texas y tiene cuentas pendientes en territorio norteamericano, pero se abstuvo de hablar de una posible solicitud de extradición. La detención de la Barbie es un respiro para la batalla presidencial contra el narcotráfico que hasta ahora, Jorge, primordialmente solo reflejaba números rojos, con altos niveles de violencia. Esta captura le viene bien, por supuesto, al presidente Calderón, que mañana jueves en Palacio Nacional ofrece cuentas por su cuarto año en el gobierno. Edgar, la Barbie operaba en México, pero recibía su dinero de las drogas que vendía en los Estados Unidos. ¿Cómo recibía el dinero de Estados Unidos a México? La Barbie sigue declarando en este momento ante las autoridades. Él refiere, porque hay un video que lo soporta, incluso ustedes lo pudieron ver, la forma de tener dinero en efectivo era muy sencilla, muy simple, en camiones de carga. Él refiere, Jorge, la palabra trailer. Estamos hablando de camiones de carga que pasaban repletos de dólares, así lo dice él, de Estados Unidos a México. Una rústica ingeniería financiera, pero quizás muy efectiva. No hay transferencias, ponían su dinero en el trailer y se lo llevaban a México. ¿Él hizo una película, Edgar? También comenta que él mandó a hacer una película que le costó 200 mil dólares, por supuesto, con todas sus hazañas, con conquistas a mujeres, y ante el temor de sentirse perseguido ya pisándole en los talones las autoridades, él decidió prohibirla. ¿Dónde está esa película? ¿Quién sabe? O quizás posteriormente la veremos. Edgar, gracias. Edgar Muñoz, en vivo desde la Ciudad de México.